Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro digital liderazgo femenino en tiempo de pandemia. Soy Judith Uzay Rodier, soy psiquiatra del Parque San Italia y San Joan de Déu y quiero agradecer a las organizadoras de este encuentro digital que me han invitado a moderarlo. Estoy muy contenta, pienso que será un buen encuentro y que será muy bueno para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que fue ayer. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, voy a hacer una breve introducción para después pasar al debate. Os presentaré a las cuatro mujeres que van a participar en este debate. También os quería decir que hay un chat y que todas las personas que quieran hacer alguna pregunta que lo escriban en el chat y al final de esta hora de encuentro digital tendremos unos diez minutos para que podamos hacer algunas de esas preguntas. Y bueno, empiezo ya con esta introducción. Después de las grandes crisis, la salud mental en la población acostumbra a empeorar. Y en el caso de la pandemia por COVID-19, que ha sido una crisis mundial de salud, pero también económica, todos los estudios realizados hasta ahora han encontrado un empeoramiento claro del estado psicológico general de la población. Un artículo publicado a finales de 2020 que revisó 62 estudios sobre este tema, con un total de 162.000 participantes de 17 países, concluyó que la prevalencia de ansiedad coincidiendo con los meses de pandemia era del 33% y la depresión del 28%. Y lo interesante es que estudió cuáles eran los factores de riesgo más importantes para sufrir ansiedad y depresión. Y entre uno de ellos era el de ser mujer. Otros factores de riesgo eran trabajar en el ámbito de la enfermería, no en el ámbito de la salud, sino específicamente de la enfermería, tener un nivel socioeconómico bajo, tener un riesgo alto de sufrir la COVID-19 y el aislamiento social. Pero centrándonos en el tema específico de mujer y por qué ser mujer es un riesgo aumentado de tener, bueno, confiere un riesgo aumentado de padecer depresión o ansiedad, claramente muchas de estas causas están relacionadas con las desigualdades y discriminaciones que sufrimos las mujeres en nuestra sociedad. Y de hecho así lo recoge un informe que se publicó ya al inicio de la pandemia por la Comisión Europea que ya se preocupaba de cómo afectaría a la pandemia a las ya existentes diferencias entre mujeres y hombres. Y explicaba que muchas de estas causas que podrían hacer que esta pandemia influyese de forma especial en las mujeres eran la existencia de una segregación masiva por género en muchos sectores profesionales, el mantenimiento de una distribución no equitativa de las tareas del hogar y de los cuidados y finalmente la más brutal manifestación de la desigualdad por sexo, la violencia machista o la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. He estado hablando de género y sexo y quería muy brevemente explicaros, seguramente que ya lo sabéis, qué es el género. El género es un sistema de relaciones sociales, es la forma que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. No es sinónimo de sexo, a pesar de que muchas veces se utiliza como si lo fuera. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una deficiencia de las mujeres y de los hombres construida socialmente y con claras percusiones políticas. Me gusta mucho una definición que hizo Gerda Lerner, que es una historiadora y que escribió el libro La creación del patriarcado para diferenciar lo que es el género y el sexo. El sexo, dice Gerda Lerner, hace posible que las mujeres tengan hijos e hijas, pero el género es lo que asegura que ellas sean las que los críen. El sistema sexogénero articula las diferencias entre hombres y mujeres, que en un sistema patriarcal, como el nuestro, se transforman en desigualdades estructurales. Y un aspecto relacionado con discriminación contra las mujeres que tiene implicaciones en la salud mental, tiene que ver con los estereotipos de género. Los estereotipos son el conjunto de ideas simples, pero muy arraigadas en la conciencia colectiva y que se escapan del control de la razón. Y determinan cuáles tienen que ser los comportamientos y las actitudes, correctas o incorrectas, de mujeres y hombres, construyendo su personalidad de forma unidireccional. Y algunos de estos estereotipos son que las mujeres somos más intuitivas, más pasivas, más sumisas, más débiles que los hombres, pero también más inestables psicológicamente. Estos estereotipos no marcan solo una diferencia, sino que en general tienen una connotación más negativa que sus contrarios. Razón, actividad, poder, fuerza, estabilidad. Podemos decir que son estereotipos sexistas que se reproducen como si fueran una característica sexual que formara parte de la naturaleza y no una construcción social, que es lo que son. Además de los estereotipos, los roles sociales también están asignados en función del género. Los roles sociales de mujeres y hombres llevan a desigualdades y discriminación. Y la primera separación de roles está entre aquello público propio del rol masculino y aquello privado propio del femenino. Y esta separación comporta que las tareas relacionadas con el hogar, como son las domésticas y las del cuidado de personas dependientes, se consideran femeninas en todas las culturas. Y estas tareas, tanto si son remuneradas como no, tienen poco reconocimiento social. De hecho, cuando se recogen los datos sobre situación laboral, el trabajo de ama de casa, que para mí ya es un término poco adecuado y que ya marca un estereotipo, se considera como un no trabajo. Y cuando lo hacen mujeres como trabajos remunerados, siempre son trabajos muy mal pagados y con unas condiciones laborales muy precarias. Por tanto, muchas mujeres tienen más dificultades para tener independencia económica y conseguir reconocimiento profesional. Además, en nuestra sociedad, las personas dependientes, personas mayores, personas con enfermedades que provocan discapacidades, todavía dependen mucho de la familia para su cuidado. Pero hablar de familia es en realidad un eufemismo, porque en general no es familia sino mujeres, madres, esposas o hijas, las que tienen un peso más importante en este cuidado. Y por tanto, sufren una carga que no solo es física sino menudo mental. Por tanto, las mujeres corremos el riesgo de pagar un precio más alto por esta crisis de coronavirus que los hombres. Esto puede ser en forma de una carga de trabajo física y mental masiva durante la crisis, que puede conducir a interrupciones o tal vez ya conducido a interrupciones de carrera profesional tanto corto como a largo plazo y en casos extremos incluso a sufrimientos físicos. A menos que se mitigue con éxito, estos daños podrían incluso aplazar las lentas mejoras en la igualdad de género. Por otro lado, las crisis también pueden proporcionar nuevas oportunidades, que de ser gestionadas con éxito podrían incluso provocar algún cambio hacia una distribución más equitativa del trabajo no remunerado entre mujeres y hombres, ya que se ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados en el bienestar de las personas. Pero para beneficiarse plenamente de ellas, de nuevo, se necesitan realizar cambios en las políticas de salud, de empleos sociales. Y también es importante sensibilizar activamente a la conciencia social sobre lo que está sucediendo en los hogares durante la crisis, tanto reconociendo como luchando contra las desigualdades y apoyando el cambio en los roles de género que se ya está produciendo ya en algunos hogares. También pensamos que desde un punto de vista concreto, una mejor representación de las mujeres en la toma de decisiones facilitará y acelerará este proceso. Pero claro, con una participación más coherente de personas expertas en género. Bueno, esta introducción nos llevará precisamente al debate que vamos a empezar ahora con estas cuatro mujeres a las que os voy a presentar. En primer lugar, María Asunción, la Illa Jou, que es psicopedagoga y enfermera especialista en salud mental y diputada en el Parlamento de Cataluña en diversas legislaturas y ejerce la docencia en la Escuela Universitaria de Infermería de San Joan de Déu. Después, Sandra Pardo González, que es socióloga y educadora social, responsable del programa de inmigración del Ayuntamiento de Adel Besós. Es presidenta de la Fundación Paremanel de Barcelona, que lidera proyectos de acción social y educativa con población y impacto juvenil y sus familias. Y también es presidenta de la asociación Llegat Jaume Botégui Vallés, constituida por personas y entidades para la preservación, difusión y continuación de la vida y obra de su persona, estrechamente vinculada a los movimientos de transformación social y las personas en riesgo de explosión social. También está Mercé Torrentallero-Caspane, que es persona con experiencia propia en salud mental y presidenta de la Asociación Salud Mental La Noguera, entidad que ofrece apoyo a personas con problemas de salud mental y sus familiares. Es miembro de la Coordinadora de Salud Mental de Cataluña Terres de Lleida y forma parte de la Junta de la Federación Salud Mental de Cataluña y es también miembro, miembra, digamos miembra, de la Red Estatal de Mujeres de la Confederación Salud Mental España. Y Núria Codorniu Zamora, que es enfermera, directora y responsable del área asistencial de la Fundación de Atención a la Dependencia, que es una entidad sin ánimo de lucro vinculada a Sant Joan de Déu, que trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la atención domiciliaria, personas con pérdida de autonomía y de la formación y profesionalización de las personas cuidadoras. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar ya el debate y el debate constará de, será tres preguntas, preguntas o temas y entonces vamos a hacer esto, serán unos diez minutos de cada tema para que podamos hablar y el primero no es una pregunta, sino que sería una reflexión que espero que la hagáis desde vuestra visión personal, pero también como profesionales, sobre la doble jornada de cuidados. O sea, las mujeres cuidadoras no profesionalizadas, cuidado de menores, gente mayor y personas dependientes durante la pandemia. Y empezaremos con María Asunción. Muchas gracias Judith y gracias al SOM3 en 60 para pensar en este webinar en la que podemos debatir, reflexionar, porque creo que es más un debate reflexivo, no tanto de contrastar posiciones en torno al que supone o ha supuesto esta pandemia, pues en las mujeres concretamente. Y porque además llevamos un año hablando de la pandemia y lo que nos queda, ¿no? Porque seguramente, y yo que vengo del mundo de la salud mental, como alguna de mis compañeras ponentes o tú misma Judith, pues sabemos que lo que nos vendrá ahora seguramente será la pandemia de trastornos mentales a los que tenemos que hacer frente de manera mucho más intensiva de lo que hemos hecho hasta estos momentos. Después de la introducción que hacías es como, es hasta difícil aportar nuevas visiones porque es verdad que has hecho pues una reflexión general y transversal de todos aquellos puntos que ciertamente se han visto afectados en esta pandemia, una pandemia que nos ha llevado a modificar nuestra normalidad en un momento además en el que ya las mujeres, en este caso cuidadoras, ¿no? Ya partíamos de un punto, podríamos decir, ya complicado, ¿no? Ya no partíamos de la igualdad, sino que siempre las mujeres han sido pues el sustento de la familia desde la perspectiva cuidadora, también en aquellas profesiones vocacionalmente cuidadoras también y que además pues ahora crudamente la pandemia pues ha puesto esta realidad sobre la mesa y con lo que ha agudizado pues esta situación de, podríamos decir, de eje social, ¿no? Para afrontar toda la dependencia y la cura al otro, el cuidado al otro. Y yo creo que además nos ha planteado diferentes retos. En mi caso y ya desde mi perspectiva personal a mí me supuso dejar lo que es mi trabajo habitual, lo que es el parlamento, la dinámica parlamentaria a la que pues normalmente como todos los trabajos acudimos personalmente y hacemos debates personalizados y personalizables y temáticos en el Parlamento, pues de un día para otro, como todo el mundo, pues encerrarnos en casa. En mi caso concretamente además yo tengo dos niños pequeños, una niña en aquel momento de cinco años y un niño en aquel momento de tres, con lo que también de golpe pues estar todos en casa con mi marido pues suponía pues un cambio radical, como todo el mundo, nada especial. Y en mi caso también porque siendo enfermera y si recordáis en la primera ola que faltaban enfermeras, pues pedí permiso al Parlamento para reincorporarme al hospital pues para que mis manos, que en aquel momento tenía mucho valor, pues pudieran ayudar en lo que fuera. Con lo cual fue, pues podríamos decir desde mi experiencia personal, ¿no? El cuidado al otro yo creo que lo agudizo todavía mucho más. A mí en toda esta experiencia yo creo que tenemos diferentes retos a trabajar, ¿no? Por una parte el control del espacio-tiempo. Siempre las mujeres hemos cedido nuestro tiempo y nuestro espacio a los demás con esta vocación cuidadora, ¿no? Y en este caso gestionar nuestro tiempo personal y nuestro espacio personal en esta pandemia ha sido muchísimo más complicado. Entre otras cosas porque aparte de gestionar nuestro tiempo y nuestro espacio, teníamos que gestionar en casa el tiempo y el espacio de los demás. En mi caso, mis hijos pequeños y dependientes, ¿no? Con los que tenía que pensar no solo en cómo gestionaba el cuidado la familia, cómo gestionaba también el cuidado en el trabajo, volví al hospital, sino también cómo gestionaba el tiempo de mis hijos menores, ¿no? Y esto es un reto importante, entre otras cosas porque también, sobre todo en la primera ola, la preocupación no solo era por cómo gestionábamos en aquel momento la burbuja familiar, ¿no? El entorno en el que estábamos cerrados, sino también el sufrimiento que llevaba pensar que tenías familia, amigos que no eran de tu burbuja, con lo cual no los veías y que tampoco ante la incertidumbre que suponía esta pandemia no sabías en qué estado estaban, si los volverías a ver pronto, si no. Y esto generaba pues una presión, yo creo, emocional añadida, ¿no? Y las mujeres que somos todavía ahora el eje cuidador, pues aún más. Con lo cual, por un lado, la gestión espacio-tiempo, la gestión de la emoción o de la incertidumbre sobre qué representaba el coronavirus, la priorización de los demás por encima de ti, ¿no? De cómo gestionabas todo esto y luego también la resolución de todos aquellos problemas que ha comportado la pandemia, ¿no? Judith en su introducción hablaba de la violencia de género, violencia machista, que se ha visto agudizada en todas aquellas personas que han estado encerradas pues con sus agresores o en familias, podríamos decir, problemáticas o desestructuradas o con un tema a trabajar importante, problemas de trabajo. Yo he tenido la suerte que pude reincorporarme haciendo de enfermera, aunque hacía mucho tiempo que no vestía bata blanca, pero que pude hacerlo, pero que además yo compatibilizaba con mi trabajo porque mi trabajo permitía hacerlo después pues vía telemática, con lo cual no he perdido el trabajo. Pero sí que hay muchas familias, muchas mujeres, que son las más precarizadas también en general, pero en esta pandemia mucho más, ¿no? Que han visto también problemas de ocupación, de ERTEs, ¿no? De despidos, de problemas de viviendas, los autónomos, ¿no? De ese gran mundo de las personas autónomas que también de un día para otro no han podido gestionar su economía con la normalidad a la que estaban acostumbrados y también una cosa que parece una tontería, pero que al inicio sobre todo era la gran preocupación de muchas familias que era el analfabetismo funcional, ¿no? De pasar a depender continuamente de la tecnología cuando era un tema que en muchos casos o en muchas familias no estaba normalizado. Con lo cual yo creo que, y acabo, Judith, que ya he visto el gesto, pues yo creo que toda esta situación extraña lo que ha hecho es agudizar, ¿no? Y poner mucho más crudamente encima de la mesa el papel de la mujer cuidadora, ¿no? En la familia. Muy bien, María Asuncio. Sabe mal porque realmente es como cortito y tendríamos mucho más tiempo. Ahora, Sandra. Bueno, yo también, ¿eh? Dar las gracias a Somtres y Shanta por la invitación, gracias también a mis compañeras, a la Judith por la presentación y yo intentaré ser breve porque somos cuatro compañeras, hay tres preguntas. Yo creo que una cosa está clara, ¿no? Que las mujeres cuidadoras profesionalizadas, las pseudo-profesionalizadas y las no profesionalizadas han sido el airbag de esta pandemia. Yo creo que aquí hay un colchón de aire, de aire en todos los sentidos, ¿eh? De aire de respirar, de aire de cuidar, de aire de vivir, que han sido y que hemos sido las mujeres, ¿no? Eso está claro. Hay muchas formas de cuidar. Todas se han puesto de manifiesto en esta pandemia. La pandemia, el COVID-19, ha puesto de manifiesto la importancia de unas funciones, de unas responsabilidades que no es que estén poco valoradas, es que están infravaloradas incluso, ¿no? Y debido a un sistema patriarcal en el que estamos construidos, digamos, y nuestras relaciones desiguales entre hombres y mujeres, hacen que esto recaiga específicamente y mayoritariamente sobre las mujeres, ¿no? Y esto es algo que tú, Judith, lo has explicado desde diferentes ópticas y desde diferentes elementos y es así, ¿no? Y la pandemia la ha puesto de manifiesto. Yo me gustaría, respecto a esta doble jornada de cuidados, como dos elementos para reflexión o para el debate y paso la palabra. Yo creo que, por un lado, iba un poco a colación con lo que decía María Asuncio, ¿eh? Yo creo que la pandemia, y yo mi experiencia personal, yo vivo sola, pero a mí realmente quien me ha cuidado han sido mis amigas, por decirlo de alguna manera, y mi familia más cercana sin duda alguna, ¿no? Pero esta voluntad y esta mirada generosa de cuidados y de corresponsabilidad, yo creo que la solidaridad es también una opción política, ¿no? Yo creo que esto, la pandemia, en esta opción de las mujeres cuidadoras no profesionalizadas, hay también una opción política de cómo nos queremos relacionar, ¿no? Pero estos dos elementos que querían decir, yo creo que la pandemia ha derribado la frontera, el muro físico entre el rol profesional y el rol de cuidadora, ¿no? Yo creo que en las mesas de comedor, de las cocinas, del medio del comedor, ha sido una mesa en la que se ha cocinado, se han hecho pasteles con los críos, se han respondido e-mails, se han preparado reuniones con nuestros jefes, se ha hecho álgebra con el hijo adolescente, has hecho los zooms con las amigas que están lejos, has hablado con tus padres que están en casa, que están solos, y has verificado que han comprado para hacer el plan semanal de la comida, has hecho números y magia con el mantenimiento o el incremento de los gastos en el domicilio, con la reducción de tus ingresos en el caso de que te hayas quedado en paro o tengas un ERTE. Has llamado a tus familiares que han estado ingresados, es decir, ese muro se ha deshecho y se ha deshecho básicamente para las mujeres, porque todo o la mayoría de estas acciones ha pivotado sobre el género femenino, y esto tiene un coste social, personal, de salud, en términos de salud muy importante y es un coste que recae sobre las mujeres, en esta idea de mujer cuidadora no profesional. Por mi experiencia personal y profesional, a mí me gustaría reflexionar sobre un segundo elemento, que es el papel de las mujeres cuidadoras fuera y dentro de casa, y específicamente en esas comisiones hogueras calcula que hay unas 200.000 mujeres extranjeras indocumentadas que se dedican al trabajo doméstico. Entonces, el papel fundamental de estas mujeres, que tenemos un gobierno que hizo un decreto de servicios esenciales, que identificó el cuidado de las personas como un servicio esencial, que en muchos casos ha sido y está siendo cubierto por personas que son esenciales en la pandemia, que son mujeres extranjeras indocumentadas, por un mismo Estado, en un mismo país, en el que el país España la puede expulsar en cualquier momento. Entonces, la carga personal de estas mujeres cuidadoras profesionales, por decirlo de alguna manera, que no solo cuidan a otras familias que no son las suyas, sino que dejan en muchos casos a su familia desatendida, por decirlo de alguna manera, con la carga afectiva y en términos de salud mental que esto supone. Yo creo que el desamparo de estas mujeres cuidadoras dentro y fuera de casa hay que tenerlo muy en cuenta también y reconocerlo, porque yo creo que aquí hay un tema importante que como país deberíamos resolverlo y que afecta a mujeres cuidadoras, en este caso extranjeras. Gracias, Sandra. Creo que también este es un tema importantísimo, también estoy de acuerdo. ¿Merced? Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y por haberme invitado a este webinar. Yo os quería hablar un poco sobre la perspectiva de las mujeres que tenemos problemas de salud mental y que nos hemos convertido en cuidadores. La mayoría estamos en una situación que nosotras mismas necesitábamos cuidados antes de la pandemia para poder realizar las cuestiones cotidianas de la vida. Esto nos hace convertirnos en cuidadores, a veces, más horas de nuestros hijos, de nuestros mayores, y eso repercute sobre nuestra salud mental. Es un tema que está dicho que una de cada cuatro personas a lo largo de su vida sufrirá un problema de salud mental. Yo creo que con las consecuencias de la pandemia esta proporción será cada día mayor, porque dentro de los factores de sufrir una enfermedad mental, aparte de la herencia genética, la manera de ser de las personas, también influyen los factores medioambientales y el estrés. Y con estas cargas, personas que necesitábamos cuidados antes se han agravado mucho. Aquí me gustaría también resaltar un poco el no poder tener la presencia de profesionales y tenernos que remitir a la sanidad virtual, por decirlo de una manera, que te aleja ese contacto, ese abrazo, esa sonrisa. Todo esto lo hemos encontrado mucho a faltar. Y tenemos que aprender a convivir con las dos tecnologías, con la supervisión de las curas por parte de la tecnología, pero también la supervisión de la educación emocional. En este campo destacar el papel que han hecho muchas asociaciones, sobre todo de salud mental, con programas, con visitas a los hogares, un sobresfuerzo que está llevado en muchas ocasiones también por mujeres. Y que es de agradecer que hayan permanecido activas en grupos de ayuda mutua y en acompañamientos que han podido ayudar en parte a esa soledad, a ese sentirse solo y no saber para dónde mirar. Esa mirada de las asociaciones también creo que es un valor que tenemos que tener en cuenta. Y que muchas personas se han apuntado a GAM, sobre todo de género, debido también al tener que convivir con una persona que quizás les agreda sexualmente, físicamente o psicológicamente. Y que tienen a sus hijas que a veces están compartiendo esas vivencias y que no saben cómo gestionar esas cuestiones. También las asociaciones nos han ayudado a dirigirnos un poco a los recursos que había existentes, que si no en muchas ocasiones no los conoceríamos. Y que ese papel también es un cuidado que muchas personas voluntarias, sobre todo mujeres, están ejerciendo. Y que se tiene que poner en valor. Porque cuidar al cuidador es importantísimo. Y cuidar la salud mental es un bien para todos. Porque todos conocemos a más de cuatro personas y la salud mental está en primera línea a nuestro alrededor o nos afecta a nosotras mismas. Gracias, Mercé. Y Núria, en castellano. En castellano. Bueno, he dicho gracias. Núria, sisplau, por favor. En castellano. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero unirme a los agradecimientos con mis compañeras que hemos dado hacia Som Salud Mantaltes en Xixanta para darnos la oportunidad de poder tener este espacio para aportar nuestra opinión, nuestra visión, nuestra experiencia como mujeres y de las mujeres que trabajan con o para nosotros en estos momentos de pandemia. Yo, en esta primera parte, en esta primera pregunta, en este primer aspecto del debate, hablaré desde la perspectiva de una entidad de atención domiciliaria y, sobre todo, representando a este grupo de mujeres cuidadoras que han tenido un papel relevante durante todos estos meses. Como antes ya ha apuntado Judit, pues nuestra entidad es una entidad que se dedica a esta atención domiciliaria de personas que están en situación de dependencia y que, por tanto, ofrecen soporte a este grupo de personas a través de cuidadoras, fundamentalmente. Nuestra entidad también es importante que sepamos que, aparte de esta misión de dar soporte a personas dependientes, tiene la misión de fomentar la formación y la inserción laboral en este ámbito de personas que están en riesgo de exclusión social, que ahora hablaremos de este perfil. En este sector, como la mayoría de nosotros hemos conocido o sabemos, pues fundamentalmente son mujeres las personas cuidadoras. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra entidad representan el 89% de personas que tenemos en plantilla y el perfil es el perfil que antes comentaba Sandra. Son personas, fundamentalmente, extranjeras, de procedencia latinoamericana, de edad media, entre 38 y 42 años, fundamentalmente, con unos estudios básicos, muchas veces no homologados, a veces también estudios universitarios no homologados, pero que les sirven de poco ahora en nuestro ámbito, y sí que nuestra entidad, mayoritariamente, pues tiene una formación específica para trabajar en el sector de la atención domiciliaria, vía certificado de profesionalidad o bien vía de acreditación profesional a través de la crédita. La pandemia, como hemos oído muchas veces en los telediarios, en las noticias, las ha dado visibilidad, y yo entiendo que les ha dado visibilidad fundamentalmente por tres aspectos. Uno, porque han constituido aquel grupo de recursos fundamentales para garantizar los servicios de primera necesidad que tenían personas dependientes en sus domicilios. No solamente garantizar servicios de primera necesidad, sino también garantizar el control de la salud de estas personas dependientes que estaban en el domicilio. Por otro lado, también pienso que han sido una pieza fundamental que ha favorecido el que estas personas dependientes permanecieran en sus domicilios, puesto que pueden, en la pandemia ya hemos visto el cierre que tenían los centros residenciales, pero no solamente hablemos de la pandemia. Este grupo de profesionales puede fomentar esta permanencia, esta integración de las personas mayores en el domicilio, retardando o bien evitando el ingreso de estas personas en centros residenciales. Y por otro lado, pienso que también han constituido un elemento fundamental para reducir la tensión que ya tenía el propio sistema sanitario en la pandemia desde el momento en que favorecían la contención de estos pacientes o personas en situación de dependencia en su domicilio. Y esto ha favorecido que el sistema sanitario que ya estaba tensionado no lo estuviera más, porque una persona dependiente sola en su domicilio hubiese ido a urgencias, hubiese llamado más al 061 para poder cubrir el miedo, la angustia que representaba estar solo en un domicilio sin nadie para poder satisfacer sus elementos más básicos. Sin embargo, este papel relevante que la pandemia ha puesto a la mesa de este perfil de las cuidadoras, sin embargo, ellas se sienten como las grandes olvidadas dentro de los servicios esenciales activos en la crisis sanitaria y las que tienen también poco reconocimiento. Olvidadas, ¿por qué? Porque la llegada de todo material sanitario de seguridad en este ámbito ha sido muy larga, ha sido una espera muy larga. Olvidadas también aún el tema de vacunación, aunque ya estamos empezando a tener noticias sobre ello. Entendiendo que la gran mayoría de cuidadores son mujeres y como antes también ha comentado, no sé si Judith o Asuncio, pues hemos tenido que asumir, como todas, que durante la pandemia la presión de nuestra actividad laboral y de su actividad laboral con nuestras obligaciones familiares en el cuidado de nuestros familiares. En base a esto, nosotros hicimos una encuesta porque estábamos convencidas que esta situación también había impactado en su salud física y emocional. Y os voy a dar cuatro datos concretos sobre ello. Hemos hecho una encuesta sobre nuestras trabajadoras, hemos tenido resultados de respuesta de más de 60 personas y el 51,7% nos han afirmado que efectivamente han visto afectada su salud tanto física como emocional, que los síntomas que mayor han percibido han sido la ansiedad, la tristeza y las dificultades para considerar el sueño, que las preocupaciones más importantes que ellas manifestaban durante el momento de la pandemia era la incertidumbre de la situación, el miedo al contagio y a trasladar este contagio a sus familiares a los que también tenían que cuidar, tanto fueran niños como personas mayores de su ámbito familiar. También les ha preocupado la inestabilidad laboral que podían ver en los primeros meses, sobre todo de la pandemia, y también al aislamiento social. Los aspectos que les han ayudado a sobrellevar su día a día, sus actividades del día a día, pues imaginaos, ha sido la empatía con las personas a las que están atendiendo, la empatía de las personas a las que atienden es la primera característica que les ha ayudado a sobrellevar su situación, seguido del apoyo de sus familiares, de su autocuidado y también del conocimiento de la enfermedad y de las medidas de seguridad que las entidades hemos ofrecido. Y por último, también les preguntamos, ¿y qué has aprendido? ¿Qué aspectos son positivos? Bueno, pues fundamentalmente lo que han aprendido es la capacidad de adaptación que tenemos como mujeres, la capacidad de crecimiento personal frente a la adversidad, el reconocimiento, al menos en alguna parte, de su rol como cuidadora y también haber vivido un cambio en su escala de valores. Yo me gustaría pensar que la pandemia ofrece una oportunidad para reconocer y mejorar las condiciones en las que están trabajando y sociales que tenemos en este ámbito de la atención domiciliaria y de las mujeres que trabajan en ella. Gracias, Nuria. Voy a tomar una decisión por mi cuenta y es que las dos, que creo que estaréis de acuerdo, que es que ahora quedaban dos preguntas más, pero que yo creo que se pueden agrupar porque creo que vale la pena que podamos, esto no, que tengáis un poco más de tiempo. Y las dos preguntas, en realidad, yo creo que se pueden agrupar. Porque una era, después de la pandemia, ¿cómo debería ser la sociedad para reducir los estereotipos de género y un cambio de roles? Y la siguiente, y yo creo que podéis contestar a las dos, sería el valor añadido del liderazgo en femenino. O sea, ¿pensáis que realmente el liderazgo de las mujeres aportaría un valor respecto a esto? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo conseguimos que las mujeres sean interlocutoras con igual valor y reconocimiento que los masculinos? Y yo, ¿os parece bien que lo hagamos así? ¿No? Que os podáis responder a las dos, ¿no? O sea, ¿cómo deberías cambiar la sociedad? ¿Y qué podemos hacer como mujeres? ¿O el liderazgo femenino realmente lo puede cambiar o no? ¿O pensáis que no el hecho? Esto es una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Es que haya más mujeres o que haya más mujeres feministas o que haya más personas que tengan claro el tema género? Sería esta la pregunta. Y vamos, ¿empezaríamos con Sandra? Venga. ¿Me parece bien? Lo digo así porque también tenemos más tiempo. Para compartir un poco, sí. Y empiezo por el final, quizá. Empiezo por lo del liderazgo. Yo, claro, yo creo que para mí es necesario explicitar un elemento ideológico, ¿no? De partida, que es que cualquier estilo de liderazgo responde a un posicionamiento político más allá del sexo, digamos, de la persona que lo ejerza, ¿no? En ese sentido, personalmente, no me interesa cualquier tipo de liderazgo femenino, ¿no? Porque ahí ya ponemos que también es un estilo tradicional, ¿no? De relaciones entre géneros, entre hombre y mujer, que las mujeres, por ser mujeres, somos más simpáticas, somos más conciliadoras, somos más dialogantes. Bueno, pues no todas, ¿no? Igual que no todos los hombres son unos tiranos, ¿no? Estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? Es decir, que yo creo que en ese sentido, a mí personalmente, como mujer y como ciudadana, me interesa un estilo de liderazgo que tenga un marco político y una definición determinada de unas relaciones entre las personas, ¿no? Y esto me lleva a hablar de un liderazgo feminista, tal como yo personalmente lo entiendo, ¿no? Porque para mí el liderazgo feminista es un liderazgo que centra, ¿no? Digamos, que tiene como eje vertebrador pues las relaciones, que supere las relaciones tradicionales entre el género masculino y femenino, ¿no? Basados en roles tradicionales en los que el hombre tiene más poder y es una visión más pública y la mujer se relega a un espacio doméstico, privado, ¿no? De sumisión, en cierto punto. Pero para mí el feminismo, como concepción política de sociedad, es indisoluble de una mirada mucho más transversal y, como dicen los expertos, interseccional, ¿no? Una mirada de clase, una mirada que centra básicamente en los derechos humanos, ¿no? Para mí un feminismo que no hace suya la reivindicación de los derechos de la clase trabajadora o de las mujeres indocumentadas o de la defensa de la diversidad sexual, ¿no? La lucha de las personas trans, ¿no? El norte y el sur, ¿no? Para mí este liderazgo feminista me lleva a pensar en esta mirada más abierta, ¿no? Y sin duda, esta mirada más abierta me lleva a otro modelo de relación, ¿no? En la que nos alejamos del modelo patriarcal, ¿no? En el que la cooperación y el bien común está por encima de todo, ¿no? Y ahora vuelvo a un poco a lo que decía Nuria, ¿no? También de cómo lo que nos hace... Y es algo sabido, es que es pet de perogrullo seguramente y me hace gracia decirlo porque lo que nos hace más felices como personas humanas son las personas, ¿no? O sea, aquello que a estas mujeres en vuestra encuesta le daba más sentido vital, ¿no? Era en la relación con las otras personas, ¿no? Por tanto, el liderazgo feminista es un liderazgo que pone a la persona en el centro, ¿no? Y esto que tanto estamos, ¿no? Leyendo y hablando y oyendo, ¿no? Últimamente, bueno, últimamente desde hace un año para acá, básicamente, lo que pasa es que ya se nos va olvidando la perspectiva temporal, pasa por poner la persona en el centro y en este debate que nos ocupa es pasa por poner el cuidado de las personas en el centro, ¿no? Y no únicamente un cuidado asistencial, sino un cuidado integral, ¿no? Y esto pasa, y ahora voy a la primera pregunta quizá, ¿no? De estas dos, pasa, ¿qué ha de cambiar? Pues tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? La primera es que cada uno de nosotros realmente nos hagamos las preguntas, preguntas que son incómodas a veces, ¿no? También de cómo hemos respondido dentro de mi propia familia, qué espacio de conversión hay, qué responsabilidad tengo yo, qué responsabilidad tengo yo como hombre, qué margen tengo para... qué margen tengo, no, qué asumo que tengo que perder para que mi compañera, mi amiga, mi vecina, tenga el mismo derecho que yo, ¿no? La pérdida de privilegios en el sentido de los hombres, ¿no? Eso significa ir en contra de y a favor de, ¿no? O sea, yo creo que hay que superar el optimismo de que el sistema tecnológico, económico y social nos hace felices. Yo creo que este optimismo es... A mí no me interesa porque no me lo creo, ¿no? Porque hemos abrazado la fragilidad y la vulnerabilidad. Y a la vez que hemos abrazado esta fragilidad, hemos sacado fortalezas del cuidado de las personas, ¿no? Y por tanto, un cambio normativo y es un poco lo que decía Nuria también, ¿qué hay que cambiar? Pues para mí, a nivel público y normativo, pasa por reconocer y regularizar el derecho y mejorar las condiciones laborales de las personas que están cuidando. O sea, como un valor social fundamental, ¿no? Yo creo que serían como dos estos elementos, ¿no? de respeto al liderazgo feminista, que no femenino, y un poco elementos de cambio, ¿no? Tanto personal como colectivos. Muy bien. ¿Merced? Bueno, ¿dónde estarías a estas dos también? Sí, sí. Más o menos creo lo mismo que tú, Sandra, pero me gustaría... Hay una palabra que utilizamos poco y que la gente a veces la confunde con el feminismo. Si decimos que machismo es el predominio del macho sobre la hembra, hembrismo diríamos que es el predominio de la hembra sobre el macho. Y feminismo es el que busca la igualdad entre los dos sexos. Y a veces estas concepciones se confunden. Por eso es muy importante la educación desde la igualdad, desde los primeros momentos de la vida. Y esa igualdad tenemos que tener en cuenta también que a veces hay dos palabras que parecen contradictorias, pero que creo que no lo son. Una es que todos somos individuos diferentes. seamos hombres, mujeres o heterosexuales, por decirlo de una manera. Y no tenemos que diferenciar a las personas ni por la raza, ni por la cultura, ni por sus necesidades sexuales. Es importante que este individualismo, este cuidar al individuo, también se corresponda en que todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades para tener una vida digna. Eso tenemos que arraigarlo desde bien pequeños a las nuevas generaciones. Esa igualdad, esa referencia de que la historia de la humanidad está formada por hombres y mujeres. y muchas y muchas veces no tienen referentes sobre una parte importante de la sociedad. Y es importante que se estudien, que se promuevan esos referentes históricos que hacen fomentar que las mujeres creamos también en nosotras mismas. porque el principal reto es que nosotras tenemos que creer en nuestras capacidades como individuos y nuestras capacidades se tienen que potenciar. Se tienen que potenciar a través de la cultura, de la educación y del trato entre nosotras. Nosotras creo que podemos aportar a la sociedad una gran corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones y tenemos que tomarlas de una manera no con nuestra perspectiva de género solamente sino para una sociedad colectiva donde quepamos todos hombres, mujeres de diferentes razas y de diferentes culturas y eso es la base para un nuevo futuro. Tenemos que combinar las nuevas tecnologías con la educación emocional y con el servicio a la sociedad y si a veces tenemos que renunciar a ciertos privilegios para que la mayoría de las personas se sientan bien eso es importante porque somos portadoras de vida somos portadoras de humanidad y eso es lo que queremos un futuro mejor para nosotras y para nuestros descendientes. Gracias Mercé. Nuria. Sí, pues yo voy a responder también a las dos preguntas y aquí sí que desde una opinión personal no desde la representación de una entidad y que como tal pues tiene el valor que tiene. en mi opinión y respecto a la primera pregunta que comentabais de cómo debería ser una sociedad para reducir los estereotipos de género y hacer un cambio de roles pues yo pienso que lo más importante o para mí lo clave es que todas las personas deben tener las mismas oportunidades independientemente de su género la igualdad de género y como habéis ya también enunciado además de ser un derecho humano fundamental para mí también es imprescindible para lograr sociedades más justas más pacifistas con pleno potencial humano y donde se puedan desarrollar de forma igualitaria y sostenible es decir este es el punto de partida y para cómo se hace o cómo podemos construir este tipo de sociedades y estoy de acuerdo con lo que comentaba Marce gran medida para mí en mi opinión para que esta situación se produzca debe haber una gran transformación social cuyo punto fundamental y vuelvo a repetir en mi opinión es la educación y es la educación de base y que además los resultados no los obtenemos de forma inmediata sino a largo plazo una educación que promueva un desarrollo social y emocional sin estereotipos de género una educación también que promueva igualdad de oportunidades y conciencia crítica ante situaciones de desigualdad y una educación que también promueva aquella capacidad de desactivar cualquier situación de dominio de uno sobre otro por tanto la educación debe ser capaz de construir personas dentro de una sociedad con capacidad crítica con valores igualitarios solidarios empática como comentaba también Sandra y que además utilice el diálogo como una herramienta de consenso y de resolución de conflictos pero que también acepte la identificación y la expresión de emociones porque como comentaba también Marce somos humanos y a veces esto no es de un género o de otro o de hombre o de mujer y con este colofón también daría un poco de respuesta a la segunda en qué se basaría un liderazgo cuál sería el valor añadido del liderazgo yo también aquí quisiera pensar en un liderazgo global sin estereotipos y quisiera pensar que para mí se debería establecer o desarrollar un nuevo modelo de liderazgo que estuviera basado orientado hacia las personas que como comentaba sana y que también tuviera cabida la empatía porque vemos la respuesta que han tenido nuestras trabajadoras qué es lo que les ha ayudado empatizar qué tenemos que hacer nosotros con nuestros trabajadores empatizar con sus problemas por tanto un liderazgo orientado a las personas orientado también a la empatía con capacidad de sobrellevar la incertidumbre porque estamos en la sociedad y la incertidumbre forma parte de nuestras vidas también con capacidad de reflexión un liderazgo solidario y que pudiera implementar también planes como es el objetivo del liderazgo de forma compartida y abierta y para esto requieren unos condicionantes que para mí fundamentalmente es capacidad integradora capacidad de reflexión de adaptación y de reducción de los propios egos y porque creo que estas son características no solamente predominantes como comentaba Sandra de mujeres sí muy desarrolladas mujeres pero no exclusivas de mujeres y por tanto esta sería la respuesta personal a las dos cuestiones gracias Nuria María Asuncio pues también siguiendo un poco el orden de las de las dos preguntas que nos planteabas para mí lo que es importante es feminizar la sociedad y de una manera transversal y para incidir y en esto ligando con lo que decía Sandra al inicio no es tan importante que haya más mujeres porque sí porque a veces según qué liderazgo que sea mujer o un hombre es indiferente porque el comportamiento es el mismo y de hecho porque muchas mujeres cuando llegan a sitios de poder o de liderazgo cambian el rol y ejercen roles masculinizados en los que estamos muy acostumbrados y estamos acostumbradas a hacerlo así con lo cual no es tanto la cantidad sino la calidad para entendernos con lo cual para mí esto es importante y la transversalidad de esta feminización de la sociedad para poder llegar a algún cambio realmente importante y también aportar o añadir que muchas veces hablamos de liderazgo como un valor cualitativo pero nos olvidamos también del poder que no tienen pueden ir ligados o no y muchas veces las mujeres también tenemos que acceder a lugares de poder para ejercer un cambio real y positivo no solo ejercer el liderazgo que lo podemos ejercer en esta transversalidad que explicaba sino también ejercer el poder de la forma que creamos conveniente que en este caso yo creo que sí que podemos aportar una visión diferente porque de hecho en las escuelas de negocios por poner un sitio paradigmático cuando hablamos de poder o de liderazgo las escuelas de negocios no hay clases para hombres o clases para mujeres sino todos aprendemos en el mismo sitio y luego seguramente ejercemos de manera diferente con lo cual yo creo que esto es un valor añadido que podemos aportar simplemente por la mochila que tenemos por el hecho de ser mujer y esto para mí es importantísimo porque constatando en esta pandemia centrándonos en esta pandemia tenemos sectores profesionales de las curas de los cuidados feminizados totalmente o básicamente feminizados y también pues muchas de los servicios esenciales pues también eran mayoritariamente femeninos por ejemplo las cajeras del súper por decir un colectivo del que hablamos muchas veces también eran feminizados la precarización de estos ámbitos básicamente también liderados por mujeres las cargas familiares que todavía siglo XXI siguen estando repartidas de manera desigual y no estoy hablando y perdonadme la frivolidad de quien hace las camas estoy hablando de quien piensa o quien logísticamente controla cómo funciona la casa que es muy diferente cuando tienes hijos pequeños no es aquello de hacerle la papilla de verduras sino quien ha pensado que mañana hay que hacer papilla de verduras y tiene las verduras en la nevera para poder hacer la papilla que esto son cosas muy diferentes que hablamos de esto nos hemos repartido quien saca el lavaplatos o quien pone la lavadora pero no quien controla quien tiene la logística mental de llevar la casa y esto es lo que tenemos que cambiar son cambios yo creo mucho más mucho más profundos y también que en esta pandemia se ha visto que todas estas redes de protección social en la vulnerabilidad sabiendo como decías tú Judith al inicio en el estudio al que hacía referencia que la vulnerabilidad tiene cara de mujer y que en esta pandemia se ha visto mucho más también hemos visto que estas redes de apoyo redes sociales de apoyo a la vulnerabilidad también han fallado no eran suficientemente fuertes o robustas para aguantar bien para mantener a muchas familias muchas mujeres en situación como explicaba tanto Sandra como Marse de las mujeres migradas con lo cual para mí esto es un tema importante la vulnerabilidad que ha estado mucho más desprotegida con lo cual ¿qué hay que hacer desde mi perspectiva? claramente de acuerdo y totalmente de acuerdo con Nuria es la educación y no hablo solo de hacer aquello que hacemos muy bien hechos los políticos y ahora ya que no me escuchen aquello mis compañeros que es muchas veces incidir la ley de educación y colocas una asignatura de ciudadanía o una asignatura en la que hablamos de la igualdad o una actividad en la que de manera transversal en el colegio se habla que hay que hacerlo sino que estoy hablando de cambios muchísimo más profundos hace poco tiempo creo que es el 11 de febrero reivindicábamos el papel de la mujer y la niña en la ciencia pero todavía no estamos hablando de cómo incorporamos a los hombres en toda la formación profesionalizada de las curas aquí no lo hablamos no reivindicamos ningún día nos acordamos de que también no es solo que las mujeres puedan ir a la ciencia o deban ir a las carreras podríamos decir anteriormente o más conocidas como las de ciencias sino que es que también hay que intercambiar los roles y a todos los niveles es de ida y es de vuelta yo creo que esto es importante y luego también incidir en la conciliación pero de verdad y vuelvo a tirarme piedras sobre mi tejado los políticos somos aquellos que hablamos mucho de conciliar y somos seguramente los que menos conciliamos o los que conciliamos peor porque tenemos horarios a veces inacabables con jornadas muy largas donde muchas veces es imposible conciliar con una vida familiar normalizada porque nos afecta nos dedicamos a esto las 24 horas todos los días de la semana y a veces nos cambia la cena de un día para el otro y puede ser sábado o domingo o cuando sea con lo cual tienes mucha dificultad para conciliar como deberíamos ser los primeros en creernos este discurso y ejercerlo porque más allá de hacer normativas o protocolos o guías o podemos hacer muchas cosas pero luego si no las llevamos a la práctica para mí no es importante el cambio que promovemos no lo conseguimos y luego ya para acabar hay un estudio que hizo diría que es la Pumpeu Fabra la Universidad Pumpeu Fabra sobre el liderazgo femenino y también cómo incidió en la pandemia y es muy interesante porque hay conclusiones que creo que son interesantes en el sentido que por ejemplo decía que los equipos valuran mucho mejor el liderazgo femenino que el liderazgo ejercido por los hombres pero que a la vez ahora en las situaciones de teletrabajo cuando las empresas han tenido que revertir esta situación de teletrabajo los que primero han revertido la situación y han vuelto presencialmente han sido los hombres y que en cambio las mujeres han valorado la importancia de poder seguir manteniendo el teletrabajo si es posible para poder seguir ocupándose de esta tarea cuidadora de la familia y esto es un hecho muy relevante porque esto sí que ya es te diría que casi inconsciente esta incorporación de esta obligación de seguir manteniendo seguir siendo el eje fundamental para coordinar todos los aspectos Muy bien gracias de hecho lo hemos hecho muy bien respecto al tiempo también yo la verdad es que creo que ha sido no teníamos ninguna pregunta por tanto hemos podido yo creo responder bien yo me ha gustado mucho vuestras intervenciones creo que hemos respondido claro queda mucho pero creo que sí que hemos pues esto ideas nuevas y creo que un poco el debate iba en esta línea claro quedan cuatro vamos a además está bien porque hablando de conciliación yo creo que terminar los webinar o los encuentros digitales a la hora también es hacer conciliación por tanto ya iríamos terminando os quería agradecer mucho vuestras aportaciones y yo quería terminar con una con una frase reivindicativa porque yo creo que realmente si hablamos de liderazgo si hablamos de mujer si hablamos de tenemos que reivindicar porque todavía hay mucho por reivindicar que es lo que estamos haciendo y entonces Simón de Beauvoir creo que tenemos todavía que reivindicar a Simón de Beauvoir seguramente que muchas lo habéis leído pero yo creo que es bueno recordar que ella dijo que no olvidésemos nunca que bastaría con una crisis política económica o en este caso ella no lo decía decía religiosa pero yo creo que sería más bien de salud en nuestro caso para que los derechos de las mujeres se cuestionen porque estos derechos nunca son adquiridos del todo y por tanto ella nos recordaba y nos recuerda que tenemos que estar siempre alerta durante toda nuestra vida para que bueno para que no para que no vayamos hacia atrás sino que se mantengan quedan tres minutos yo querría si vosotros para terminar sí sí que me gustaría que cada una de vosotras si queréis también decir alguna cosa para terminar y así ya terminaríamos el debate aquí hay una persona que nos dice bueno así que hay personas que en el chat nos agradecen el debate tan poco tiempo para cuatro mujeres con visiones tan enriquecedoras y complementarias yo creo que es verdad esto que ha sido poco pero bueno pues más adelante podemos hacer otra muy bien ¿queréis decir alguna cosa para terminar María Asuncio Sandra Nuria Mercé yo solo para acabar una anécdota ayer mi hija llegó del cole tiene seis años ahora y me explicó que ayer era el día de la mujer que era nuestro día y que era el día en que las mujeres se quejaban porque para hacer el mismo trabajo no les daban el mismo dinero y que esto lo teníamos que cambiar y teníamos que cambiar el mundo cosa que me hizo mucha gracia siendo tan pequeña como incorporó este mensaje y esta mañana llevándola al cole me decía mamá es que he estado pensando y es que yo no sé qué hacer para poder cambiar el mundo qué difícil es cambiar el mundo y bueno creo que es importante que niñas tan pequeñas con seis años ya se planteen que es verdad que ya lo ven que hay cosas que todavía se hacen y no deben no deben perpetuarse y que está bien que también está alerta tu hija está muy alerta exacto está preparada para cambiar el mundo Mercé bueno yo agradeceros a todas la participación y dar un mensaje de esperanza la mujer siempre ha salido de grandes baches y vamos a seguir adelante pero tenemos que ser corresponsables y luchar todas juntas a la vez gracias gracias Mercé Sandra bueno también agradecer por supuesto la invitación a mis compañeras yo María Sumsele diría si tu hija algún día lo descubre hacemos un webinar y nos lo pasas exacto pero no sé yo la verdad es que soy un poco optimista en este momento respecto a esto y tengo clarísimo que que hemos de molestar hemos de dar mucho a la monserga por todas esas luchadoras que que tenemos lo que tenemos que podemos estar mucho peor gracias a esas luchadoras y esas mujeres algunas públicas y otras discretas que han hecho mucho antes que nosotras y que señoras tenemos que molestar porque si no esto al patriarcado le va muy bien que estemos calladitas podía decir esto de molestar me encanta Sandra porque había una frase molestar claro a los ojos no 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 molestar digo que había una frase que a mí me encanta no sé ahora no he sabido encontrar quien la decía que era moriríamos por ser pocos ridículas en el sentido de que nos dicen ridículas no que lo seamos sino que cuando molestamos nos dicen ridículas para que no molestemos más bueno es una molestia por ser en común sin duda gracias bueno yo también es que me ha hecho mucha gracia la hija de María Sunseo y yo me la imagino como Mafalda tenemos que seguir pensando como se cambia este mundo como podemos seguir avanzando las mujeres en este mundo me la imagino allí con la bola del mundo alrededor bueno pues sí terminamos muchas gracias a todas las personas que se han conectado muchas gracias a vosotras cuatro muchas gracias a las personas que han organizado Sise Mónica muchas gracias a Carlos y a Yema que nos han ayudado con todo este tema del webinar y hasta pronto buenas noches adiós adiós un abrazo chau chau Gracias.